Chú, chururú, chú, chururururururu Chú, chururú, chú, churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan a llenar esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil si pide sangre Va a correr por las calles